hola amigos espero que estén muy bien este mensaje bueno va a ser un poco corto pero muy informativo por el motivo de que está pasando algo con mi canal de youtube por lo mismo de que me veo como un niño y aparento ser un niño pero bueno pues ese es el problema principalmente de lo que está pasando ahorita en mi cuenta youtube puso una nueva regla en la plataforma creo que fue este año o desconozco el año que fue cuando pusieron esa esa ley ley copa se le dice así es cuando no tienes que un niño no tiene que estar ahí haciendo vídeos y bueno pues lo entiendo perfectamente hay que cuidar los niños de todas las groserías del mundo cruel de todo lo mal que se le pueda hacer a un niño porque pues es eso un niño un niño tiene que hacer otras cosas tiene que jugar a sus juguetes tiene que aprender a pintar a dibujar no yo que sé lo que hace un niño bueno pues eso es lo que yo yo haría si fuera un niño pero como ya tengo 19 años voy creciendo aunque no lo aunque no lo aparente y mi físico sea así por naturaleza yo no tengo la culpa porque pues mi enfermedad me impide desarrollarme muy bien como debe de ser y bueno el motivo es de youtube me mandó un correo el sábado de la semana pasada diciéndome que por lo mismo de que me de que me infringieron las emisiones en directo porque se supone que que los vídeos los está haciendo un niño y bueno ahora no entiendo el motivo de eso este y me dijeron que mandara unos documentos que que probaran que yo fuera mayor de edad se los envié fácilmente mi credencial no hay problema se las envié una foto y también mi acta de nacimiento se las envié tampoco hay problema yo no sé por qué siguen insistiéndome y bueno el día de ayer en la noche me enviaron otro correo que muchas gracias por haber mandado tus fotos ahora queremos una declaración hecha por la mamá el padre o el tutor de que las cuentas de youtube y las cuentas de google las está manejando el papá la madre o el tutor que eso es completamente mentira yo estoy manejando todas las cuentas de google las cuentas de youtube en mi mamá pues ella no sabe nada de eso yo estoy el que estoy haciendo todo porque me interesa subir vídeos y me interesa subir vídeos porque ya les había dicho muchas veces de que yo quiero motivar a la gente a que yo estoy progresando en esto de youtube y pues que si se está poniendo llegar a los mil suscriptores que esa es la meta principal y pues de que si yo puedo echarle ganas y tirar para adelante pues cualquier persona que esté bien sin ninguna discapacidad lo puede lograr y bueno pues y también puedes darles a conocer de que pues si alguien los ofende o hay malos comentarios por ejemplo si tú eres youtuber tienes malos comentarios o sea yo no sé por qué te afectan si no te lo están diciendo en tu cara nomás es un comentario de alguien que tú no sabes quién es que nomás está comentando cosas que a lo mejor él las entiende eh las 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 dice o las inscribe más bien nomás para afectarte pero en realidad a mí no me afecta ningún comentario bueno eso es lo que está pasando con mi canal de youtube este espero que ya no me esté jodiendo la vida youtube eh porque tampoco me está haciendo hacer transmisiones y tampoco me está activando los comentarios de cada video eso no puede ser posible yo quiero que mi audiencia en cada video comente eh pues su opinión de cada video eh quiero que mi contento quiero que mis seguidores me corrijan si estoy mal si estoy bien quiero que mis seguidores me echen la mano dándome un consejo o algo así y a los que me tiran pues comentarios negativos no le hace youtube no le hace está bien esos comentarios no me afectan para nada en la vida eh eh yo ya estoy acostumbrado porque eh pues en la escuela me decían de cosas y bueno eh bueno y leyendo un comentario negativo a mí menos me va a afectar y bueno amigos eh sin más que decir eh pues nomás será este video para reportarme y para que supieran qué está pasando con mi canal de youtube y pues por qué está haciendo todo eso youtube de que no me deja hacer transmisiones y pues por lo mismo eh de que aparento o más bien me veo como un niño ¿verdad? y bueno eh así es mi cruda realidad de que me veo como un niño pero está bien amigos está bien eh yo voy a seguir subiendo videos lo bueno que si me deja subir videos imagínense que no me dejara subir videos no pues ya ya fuera ya fuera un gancho en el hígado pero bueno amigos este hasta aquí este video espero les haya gustado espero que estén muy bien en casa eh siganme apoyando eh dale like déjame tu comentario espero que este youtube no me quita los comentarios de abajo porque si no eh no sé qué va a pasar y bueno amigos pero si si me dejan los comentarios activos eh por favor déjame un comentario abajo para yo saber qué opinas de de esto lo que acabo de decir y bueno amigos hasta el próximo video adiós eh amigos espera voy a subir más contenido eh para que no están diciendo cosas de que ya ya no voy a subir videos si voy a subir videos amigos eh y bueno amigos esto fue todo por el video ya lo dije muchas veces eh sin nada más que decir bueno eso es todo lo que tengo para ustedes eh eso es todo lo que está pasando en mi canal pero si voy a subir si voy a seguir subiendo videos o al menos que youtube me los quite eh pero bueno amigos adiós adiós Música 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 ¡Suscríbete!